Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá. A toda la familia que no pudo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video. Recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regálenos un like y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean. Recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche. Pues bueno, Diosito los bendiga mucho. Gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos y ¡Arre porque nos alcanza! ¡Arre porque nos alcanza! Todo alrededor de la pista con un vals Ahí ven los dirigentes con el manejo de la cámara, son los caballos, que empiezan a la limpio de acá De la limpio que se venden acá, ¿ok? O de este lado Dejen las hermanas en tu madre y a la alta de la mano con tu Vamos a ver Así son los juegos que les gusta, papá El vals escucha Y vamos a recibir con un fuerte aplauso a las quinceañeras y sus papás ¡Corre, corre! Así las presentan Y les ha dado el sonido de bonito a la agrupación ¡Echelé! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Vengase a la derecha, vengase a la derecha! ¡Al alrededor de la pista y los amigos son los que escuchan! ¡Eres un saludo a los dos! ¡Al alrededor de la pista y los amigos son los que escuchan! ¡Vengase a la derecha, vengase a la derecha, por favor! Y ahí tenemos a las quinceañeras con su señor escáenzera A su papá y su mamá ¡Vengase a la derecha, vengase a la derecha, por favor! ¡Y ellos sin los que les parece! 2 quinceañeras 2 quinceañeras y acá estamos vamos a ponerle por favor de corazón el aplauso que se escuche bonito bravo 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 eso ok gracias hay mal cortos a los pasillos eléctricos porque el compadre trae hartas ganas bueno, futura contratación con manazo ok, siesta vamos a pedirle dejo a los... ingeniera a una a la vez o las dos al mismo tiempo como ustedes gusten nada mas tratando de colocarlo bonito por favor se mire bonito ya empieza a coronarla a la hora que ustedes quieran y les pongan fotos y cámaras a través de sus puertas y caballos presentes y van a poner la corona mire a las princesas del día de hoy la corona ya casi pues bueno entonces todos el amparo mire ahorita esta el amparito ahora si que se están poniendo su corona los padrinos corta de los platinos corta de los platinos eléctricos compadre aunque bueno corta de los ahí la tenemos la primera corona va a la quinceañera tomándose todo con una visión diciéndole que se porte bien y no le haga mucho caso a las redes sociales se está bien de moda hoy en día tampoco le da caso a los móviles ok acá estamos ahí tiene la corona vamos a ver pero pintamos la corona para la segunda quinceañera como va a ser colocada o hace falta o hace falta algún adorno o alguna cosa bueno gracias que nos sigue sobrando chamba de que forma no sabemos pero vamos a ver ahora la siguiente quinceañera hola 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 en camino la segunda madrina o si es la misma madrina de la corona adelante por favor pues bueno calcindola también nos deseamos lo mejor que se porte bien no le haga caso al facebook y whatsapp que es donde está de moda pero bueno o obvio bueno a ver Se va preparando, por favorito, la madrina de esclava. Si tenemos a la madrina de esclava, por favor, Mireia Castillo y Elizabeth Raul Bledo. La madrina de esclava, para los pares. La madrina de esclava, para los pares. La madrina de esclava, Mireia Castillo y Elizabeth Raul Bledo. Si ya están las esclavas, Mireia Castillo y Elizabeth Raul Bledo. También se va preparando la madrina de esclava, por favor, Mireia Castillo y Elizabeth Raul Bledo. Se va preparando también la madrina de esclava, por favor, Mireia Castillo y Elizabeth Raul Bledo. Siempre se batalla en las esclavas. Siempre se batalla en las esclavas. Ah, pero vienen con las uñas bien largas a las madrinas. A ver quién gana de las dos madrinas. Ah, ya quedó por allá. Ándale. Vamos a ver. Aquí quedó, casi al mismo tiempo. La madrina y padrino de anillo. Son dos esclavas. Son dos esclavas. Ah, mire. Madrina y padrino de anillo. Oralia Castillo y Elizabeth Raul Bledo. Que nos hagan vernos volcán y volcán y volcán y volcán y volcán. Y una vez más, pues van a ir trabajando con Daria Castillo, Guido y Elizabeth Raul Bledo. Con el anillo para los niños. Claro, mira. Se va preparando también la calcantilla Maritza Fuente y Venea Rosales. Maritza Fuente y Venea Rosales ya también en lo que es la calcantilla. Y nos van trayendo las botas Daniela Carrizales y Alejandro Castillo. Si falta algún anillo o la calcantilla, háganoslo saber. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Buenas tardes. ¡Photieres! Buenas tardes. A Buenas tardes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bailando. 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 A bailar. 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 Y eso es lo que hace es que en el Tamaulipas mira más miré, miré, miré ¡Pum! Tamaulipas, gracias y no sigues No, 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 nada. ¡Ay, no, nada! Vámonos, qué chulada de baile. Bueno, no es de baile, toca. Pena de empezar el baile. ¡Vámonos! Vámonos, desde el terreno de Benítez, oiga. Acá estamos. Y siguen soltando billetes, siguen soltando billetes. Esto todavía no acaba, oiga. Tíralo, tíralo, tíralo. Vénos para el baile, mi compañero. ¡Vámonos! 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 Y a bailar, todos a bailar. ¡Vámonos! 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 Y apenas vamos a empezar el baile. ¡Vámonos! Y las damas y los chambelanes están solteros, miren. ¡Andenle después! ¡Adiós! ¡Vámonos! ¡Muy buenas! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Adiós! ¡Woo! ¡Ya golúa la señal! ¡Gracias! cómo va a estar el baile al rato, ya se traen hieleras por allá, mire están las hieleras llenas, llenas, llenas que dice, saludos para Juan Rogelio del Bordo Gómez de Maíz, ese juez del barrio, ándile pues ahí estamos, ahí estamos, saluditos, ándile mira acá está el abuelito, el abuelito de la quinceañera, estamos en vivo, a los quinceañeras ahí estamos, ahí estamos en vivo, ahí está el piquillón, la grabé baile y baile, es todo, es todo, acá estamos no hombre, hay que divertirse a todas, es el abuelito de las quinceañeras, sí, claro que sí, acá estamos, mire, ahora sí que grabando, ahí está sigue el grupo vanidoso para que se vengan al baile, todos invitados que se vengan al baile, la gente que se quede venir a bailar, que se vengan a bailar, nada más portense bien, eso, que se vengan todos, que eso ya dijo, es el baile, se va a poner bueno, usted que es de las quinceañeras, el perrón, que es de las quinceañeras, tío, sí, tío, ándile está bueno, está bueno, y aquí le mandamos saludos, aquí le mandamos saludos, a los pedrón, 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 a los pedrón Iguapango de las damas Iguapango de Macarena Andele al abuelito Al abuelito cabrón Ya se acuerda Ya se acuerda Si claro Que salga, como salga pero Si no Yo y ellas Están llestas Que me van a dar para allá Que me van a dar para allá Que me voy a llevar Me voy a llevar Que permiso el baile de las damas 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 everte la ¡Vamos! ¡Vamos! ¡ो no! J etwas ob Unless ... eivans ¡Iivans! ¡You here you can see me... ¡ist inquiet a bot점ñal! y y y y y y y y y No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias por ver el video! 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 Tiene que hacer una limpiada porque tiene tierra. Tiene que hacer una limpiada. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz ¡Arre porque nos alcanzan! ¡Gracias!